Y damos una vuelta a la rueda, giros inesperados. Que nos ponen a prueba. La prueba es esa conexión con el Espíritu. No juzgues por las apariencias. Observa. Observa esos estímulos. Observa cómo te sientes. ¿Cuáles son tus reacciones? Y así vamos acelerando la evolución. Solo tenemos esta vida, esta conciencia, este momento. Apliquémoslos sabiamente. Con toda la energía y con todo el poder, del día de hoy, traemos la lección 24, la rueda de la fortuna. Bienvenidos caminantes a Fundamentos del Tarot. Tarot de los constructores de la DITUM. www.bota.org Fundamentos del Tarot. En la sabiduría hebrea, el número 10 se llama Malkut, el reino. Un reino expresa la voluntad y la autoridad de su regente. Las claves del Tarot de la 0 a la 4, inclusive soman 10, y una inspección de pocos minutos de estas claves le mostrará que representan todo lo que es fundamental del significado del sustantivo reino. Un nombre griego para el 10 era Pantalia, que significa completo o completamente consumado. Westcott dice, observe que en el tercer signo mazón, la unión de los dos grupos de cinco puntos de compañerismo, el 10, se usa como una señal de compañerismo, amor, paz y unión. Según los cabalistas, el número 10 también es el número de la manifestación completa. Una comprensión correcta, o entendimiento mental, CAF, de los 10 aspectos del poder de la vida, que se mencionan en las afirmaciones, que se numeran del 1 al 10 en el arquetipo maestro, sirve para colocar al poder regente en su lugar correcto en nuestro pensamiento. Este poder regente es la realidad designada por el nombre hebreo, Yahvé o Jehová, idéntico en su significado básico a Jove o Júpiter en los romanos. El título de la clave 10 se refiere a Júpiter que los astrólogos llaman el señor de la fortuna. La perfección de la buena fortuna se produce por el funcionamiento correcto de un centro en el cuerpo humano que se conoce en el ocultismo como el centro de Júpiter. Los anatomistas lo llaman el plexo solar. No se engañe con el nombre que le dan. Este no es el centro del sol. Este grupo de células nerviosas, llamadas algunas veces plexo epigástrico, se sitúa en el abdomen detrás del estómago. Entre los varios ganglios que contiene, los más importantes son los ganglios semilunares. Este órgano, que algunas veces se conoce como el cerebro abdominal, controla todas las vísceras abdominales y tiene el control de la asimilación. Sus funciones ocultas tienen que ver con las actividades por medio de las cuales podemos sincronizar nuestros ciclos con los ciclos universales de la expresión del poder de la vida. La solución a la cuadratura del círculo, mencionada en nuestra cita de Lifas Levi, al principio de la lección anterior, se indica por medio del valor total de las ocho letras de la rueda, las cuales, calculadas de acuerdo a los valores hebreos, suman 697, y la suma de los dígitos de este número es 22. Si las letras romanas se consideran de acuerdo a su valor en la cábala latina simplex, el total de las letras hebreas y romanas suman 74 que se reducen al número 11. La relación entre 22 y 11 a la cuadratura del círculo data de tiempos antiguos. El número 22 representa la relación de la circunferencia de cualquier círculo con su diámetro. Esta es solamente una cuadratura del círculo aproximada, pero es suficientemente aproximada para todos los propósitos prácticos. La proporción de una circunferencia de 22 a un diámetro de 7 es la misma proporción que la de una circunferencia de 11 a un diámetro de 3 y media. Ambos números 7 y 3 y media aparecen como números simbólicos en la Biblia y en otros escritos ocultos. El hecho de que esta cuadratura solamente sea aproximada tiene su propia lección para nosotros. Nunca podemos tomar la medida exacta de una manifestación de lo infinito, porque lo infinito mismo es inmensurable. Pero podemos hacer aproximaciones. La teoría cuántica ha aclarado esta verdad a la ciencia moderna. Los promedios cercanos, más que las medidas absolutas, son las herramientas de la investigación científica. La relación del 22 como circunferencia y el 7 como diámetro es una clave para muchas fórmulas ocultas de gran valor. Esta relación aparece en la Biblia, en los jeroglíficos y en la arquitectura de Egipto, en las medallas mágicas antiguas, en ciertos pasajes de los libros orientales, sobre el yoga y en otras partes. A medida que progrese en sus estudios ocultos, reaparecerá una y otra vez. El tetragrama de caracteres, la combinación de cuatro letras, que menciona Levi, se muestra en el círculo medio de la rueda. En la parte superior, bajo la letra T, está el símbolo del mercurio alquímico. A la derecha, junto a la letra A, está el símbolo del azufre alquímico. A la izquierda, junto a la letra O, se encuentra el círculo con la barra que representa la sala alquímica. Sobre la letra R, en la parte inferior del círculo, hay dos líneas onduladas que los alquimistas usan algunas veces para simbolizar la disolución. Como este símbolo se usa también para el signo de acuario y entre las criaturas vivientes acuario, corresponde al hombre. Se puede entender que dicho símbolo representa al hombre como el disolvente de los fantasmas de la ilusión. El mercurio, el azufre y la sal son los tres principios de los alquimistas. Corresponden a los tres gunas o cualidades que mencionan los escritores de la filosofía hindú. No se confunda por las palabras, principios y cualidades de la manera en que se utilizan en el sentido especial indicado aquí. El mercurio corresponde a alguna sattva o sabiduría. En estas lecciones nosotros lo llamamos supraconciencia. El azufre corresponde a alguna rajas o a la pasión y al deseo. Algunas rayas que incitan a la acción. Esta es la principal característica de la percepción autoconsciente. La sal corresponde a alguna tamas o a la cualidad de la inercia. Esta es la característica dominante de lo que llamamos subconsciencia. El símbolo para la disolución que representa también el signo del hombre, acuario, revela una verdad importante. Tanto en la alquimia como en el yoga, que tienen los mismos objetivos y trabajan con los mismos materiales por medio de métodos idénticos, el hombre aprende a disolver las diversas formas de la apariencia que le rodea. a extraer su esencia, a asimilar esa esencia en sí mismo y a proyectarla hacia nuevas formas modificadas por su imaginación creadora. Aquí, en una frase, se encuentra la teoría del ocultismo práctico. En el círculo más pequeño se muestra el símbolo alquímico para el espíritu, la quinta esencia. Esta corresponde a la Akasha de los hindúes, cuyo símbolo es una rueda de ocho radios como las de la vestidura externa del oco. El centro de la rueda, como dice Levi, representa a la unidad primaria de donde se origina cualquier movimiento. El punto central es el mundo arquetípico de los cabalistas, simbolizado también por la esfera pequeña en la parte superior del báculo y de la corona del hierofante. Este es el mundo en el cual todas las potencias de la manifestación se concentran en un solo punto, sin importar lo extensa que pueda ser esa manifestación. El círculo más pequeño que rodea ese centro representa al mundo creativo o plano mental, también simbolizado por la barra superior del báculo del hierofante y por la corona superior de las tres coronas que componen su tiara. En el círculo que sigue se encuentran los símbolos alquímicos de las fuerzas activas en el mundo formativo. Está representado por la barra media del báculo del hierofante y por la segunda de sus tres coronas. El círculo externo contiene las letras que sugieren la manifestación del verbo o de logos y representa al mundo material o el mundo de la acción. Está simbolizado por la barra inferior del báculo del hierofante y por la corona que está en la parte inferior de las tres coronas que componen su tiara. Los ocho segmentos del círculo más pequeño dividen la circunferencia en arcos de 45 grados. 45 es el valor del sustantivo hebreo Adam. El nombre genérico para la humanidad así como el valor de la palabra como en latín que también suma 45 por medio de la cabala latina simplex. Lo que sugiere aquí es que el ser esencialmente espiritual o la quinta esencia es el mismo poder de la vida que es el espíritu de la humanidad. Los ocho radios de este círculo nos recuerdan que el ocho es el número de Hermes y de Cristo. Indican que el secreto del dominio de las circunstancias se debe buscar en el hecho de que el espíritu interno de la humanidad es idéntico al poder regente Cristo el ungido que pone en movimiento la actividad giratoria de los ciclos cósmicos. El campo donde el hombre puede aplicar el poder regio del espíritu central es en el mundo formativo. Lo hace combinando los tres principios alquímicos de la gran obra que se disuelven que disuelven todos los obstáculos aparentes por medio del mercurio filosófico. Este es el conocimiento correcto de la verdadera comprensión sugerida por el significado del nombre de la letra CAF, la mano en actitud de agarrar. La disolución deja disponibles las diversas energías encerradas en la forma. Esto corresponde a nuestra segunda ley de la termodinámica. Las letras del círculo externo deletrean la palabra Jehová en hebreo y rota o rueda en latín. Las letras de rota se pueden ordenar para formar una frase en latín. Rota ¿Qué quiere decir? La rueda del tarot expresa la ley de Ator. Ator es el nombre en latín para la diosa egipcia Hathor que personifica a la naturaleza y a Venus. Así que la ley de Ator es la ley de la emperatriz en el tarot. Estas letras están escritas en el círculo externo para recordarnos que el mundo material es realmente el plano del verbo pronunciado por el espíritu morador. La serpiente sobre el lado descendente de la rueda es amarilla para representar la luz. Su forma ondulada simboliza vibración. Representa el descenso del poder serpentino Fohath hacia el campo de la manifestación física. Representa la involución de la luz hacia la forma. Hermanubis, la figura roja que se eleva sobre el lado derecho de la rueda, representa la evolución de la forma y es un símbolo específico del desarrollo promedio actual de la personalidad humana. Tiene un cuerpo humano con cabeza de chacal para indicar que la humanidad en su totalidad no ha evolucionado más allá del nivel intelectual. Sus oídos se elevan por encima del diámetro horizontal de la rueda para indicar que a través del oído interno el hombre está empezando a tener algún conocimiento del segmento del ciclo de evolución a través del cual está destinado a elevarse. El segmento de la rueda entre Herma Nubis y la esfinge contiene la letra Yod representada en el tarot por medio del ermitaño. Un cambio orgánico es lo que completa el desenvolvimiento del hombre y desarrolla poderes más allá de su nivel intelectual de conciencia. Efectuar esto es realizar la gran obra y la letra Yod es un símbolo de esta realización porque la perfección de la obra es la identificación del yo personal el ego asentado en el corazón con el anciano de los días el observador silencioso de la clave nueve. La esfinge simboliza la perfección de esta identificación lleva una espada el arma que corresponde al elemento aire al mundo formativo y a la letra Zain representada por la clave seis en el tarot así que su arma representa la conquista en el mundo formativo o en el plano donde las fuerzas sutiles del aliento de vida están operando. Esta conquista se efectúa por medio de la discriminación correcta. la esfinge combina los dos elementos principales del simbolismo de la clave ocho. Tiene cabeza y senos de mujer combinados con el cuerpo de un león macho. Es la unión de los poderes masculino y femenino, la mezcla perfecta de las fuerzas que parecen opuestas en los niveles inferiores de percepción. Un resumen breve del significado de la clave diez es todos los ciclos de la manifestación natural son ciclos de la expresión ordenada del poder único que es idéntico al espíritu más profundo del hombre. También hay una afirmación en el Kivalión que tiene correspondencia directa con el significado de la clave diez. Es una cita de criterios es una cita de ciertos escritores antiguos quienes declaran Mientras más lejos del centro se encuentra la creación más limitada está Mientras más cerca al centro más próxima está a su libertad El Kivalión Usted participa en la perfección cósmica Mírela clave diez Mírela cuando su espíritu esté decaído Mírela cuando sienta el toque de la impaciencia porque aún no ha realizado su deseo central Pero más importante que todo Use esta clave cuando se encuentre desperdiciando el tiempo o haciendo cosas relativamente sin importancia cuando debería estar ocupada con asuntos de más urgencia Para explicar por qué el simbolismo de esta clave eleva el tono emocional porque reprime la impaciencia y porque fortalece su firmeza cuando está intentando escaparse de las tareas importantes pero desagradables Nos tomaría páginas de interpretación Lo importante es que siga la prescripción Un significado importante de la clave 10 es que toda la manifestación es cíclica Toda la manifestación gira Primavera Verano Otoño e invierno Algo semejante a estas estaciones puede observarse en las actividades humanas Este ritmo ordenado es omnipresente nunca cambia Sígalo y tendrá éxito Trate de ir contra él y fracasará Todas las semillas tienen su estación apropiada para la siembra Si planta con demasiada anticipación los brotes pueden morir por las heladas invernales Todas las personas tienen ascensos y descensos emocionales La recurrencia de estos ciclos varía en las diferentes personas Pero un poco de observación le capacitará para determinar cuándo está ascendiendo la rueda para usted o cuándo su movimiento se encuentra en el arco descendente Cuando haya descubierto esto tenga como práctica comenzar las empresas nuevas en el ascenso de la curva emocional Vaya con la rueda y haga que sus estaciones coincidan con el flujo y reflujo cósmicos Lo que inicia con mucho impulso y entusiasmo continuará hasta su realización final aún durante los días de decaimiento solo que entonces la mayor parte de la actividad será subconsciente Lo mejor que se puede hacer durante estos periodos de decaimiento es jugar un poco más dormir un poco más y confinar la mayor parte de las actividades a asuntos más o menos rutinarios hasta donde las circunstancias lo permitan Aquí puede encontrar benéfico elaborar un programa de sus actividades diarias y adherirse estrictamente a él durante 15 días Haga un compromiso para todos los días Protéjase de interrupciones en sus periodos de trabajo y meditación No será capaz de llevar este plan en un 100% Enfrente cualquier cosa que interfiera con su programa con un estado de ánimo de aceptación voluntaria Esto se refiere únicamente a las interferencias que procedan del exterior No se deje llevar por antojos y sentimientos personales que le tienten a romper su programa Por último Haga el máximo esfuerzo para desenvolver su percepción consciente de que todas sus actividades personales son realmente expresiones especiales de la actividad cíclica cósmica representada por la rueda de la fortuna Recuérdese una y otra vez que el todo está presente hasta en la más pequeña parte Llegará a ser más consciente de esto si busca la relación entre sus acciones personales y el orden cósmico Descubrirá una fuente de riqueza dentro de sí mismo que no se agotará nunca La lucha las querellas las contiendas que presencias día tras día son el juego de la luz y las tinieblas que yo soy A toda sensación de esfuerzo a toda apariencia de afán reconocelas como ilusión y con el ojo de tu mente veme penetrar en todo Conóceme pues como la inteligencia conciliadora la cual recompensa a quienes buscan y sabe también que sea lo que sea lo que el hombre busque él me desea del libro de los signos por el doctor Paul Foster Case Carta a los caminantes de Builders of the Aditum LTD Temple of Tarot and Holy Kabbalah Fundada por el doctor Paul Foster Case Doctrinas extendidas por la doctora Anne Davis es una corporación sin fin de lucro basada en el ocultismo místico de las enseñanzas y prácticas de la sagrada Kabbalah y el sagrado Tarot 5101 North Figueroa Street Los Ángeles California 90 042 Website Bota punto org Amado viajero en el sendero de la luz Sus aspiraciones elevadas y sus esfuerzos le han llevado hasta aquí en la gran obra sin duda ha habido momentos en los que su programa de estudio se interrumpió debido a interferencias externas ocasiones en las que perdió la esperanza de asimilar el contenido de las lecciones o momentos en los cuales el desánimo y la inercia de la mente de la masa le abrumaron a usted que ha perseverado a través de esas tribulaciones y pruebas le extendemos nuestra mano de amoroso compañerismo su dedicación y su constancia no pasan desapercibidas los adeptos de la escuela interna siempre prestan atención al estudiante serio muchos estudiantes perciben la guía sutil que están recibiendo hasta que se encuentran mucho más adelante en los estudios aunque tal vez usted la perciba desde ahora haga que sus lecciones formen parte de su vida diaria aplicar los principios de la gran obra cuando esté enfrentando dificultades aparentes le revelará el valor infinito de estas dificultades el estudiante que permanece fiel a sus ideales es el constructor del templo que no se hace con las manos a nombre de los oficiales devota deseamos hacerle saber que usted es parte de nosotros no simplemente como estudiante sino como un miembro importante de una antigua orden de sabiduría como una parte integral del todo nuestro amor y bendiciones están con usted siempre fraternalmente en lux el birth of stewards miércoles 25 de agosto del año 2021 siendo las 20 horas con 8 minutos de la noche transmitiendo leyendo en vivo desde el cerro del onix puebla méxico les mandamos un gran abrazo cósmico a todos los caminantes que han llegado a este punto gracias por su sintonía gracias por su entusiasmo y sigamos en el estudio de nuestro propio ser esto fue una producción de energía fina con la de energía con la l la 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 Gracias por ver el video